¿Quieres personalizar tu Discord como estás viendo y añadir un cartel? Si lo quieres quedate aquí que yo te enseñe a como hacerlo Bueno chavales, por lo que tendréis que hacer es ir a vuestros ajustes y luego ir a mi cuenta y le dais a editar perfil y ahí os saldrá toda esta información Le dais a ese botón y luego elegís el archivo o el GIF o la foto que queréis que os salga ahí Luego para cambiar lo que sale ahí abajo escribís ahí y luego después de escribir le dais a guardar cambios y ahí si salís de los ajustes y se os guarda vais a vuestro perfil y encontraréis que se ha cambiado Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha subido Suscribíos a mi canal, activad la campanita y no olvidéis de darle un gran like Hasta luego